Música Mi nombre es Rafael Peña Miller, vivo en la ciudad de Cuernavaca y lo que me gusta de Cuernavaca es que es de los pocos lugares en el mundo donde se hace buena ciencia con buen clima. Mi padre es astrónomo, entonces yo siempre crecí acompañándolo en sus campañas de observación por todo el mundo. Pero él no solo nos inculcó el voltear hacia las estrellas y observarlas sino también voltear hacia todos lados en la naturaleza y darnos cuenta que vivimos en un lugar sorprendente donde podemos estudiarlo a través de la ciencia. Al terminar la carrera de matemáticas tuve la oportunidad de irme a Londres a estudiar un doctorado y eso fue una experiencia de vida muy interesante, el vivir en otra cultura y conocer cómo se vive allá pero también cómo se hace ciencia. Y estudié el doctorado en matemáticas y en el proceso descubrí que no solamente las matemáticas eran apasionantes sino también la biología era un área de estudio muy interesante. Entonces proseguí estudiando, usar matemáticas para entender procesos biológicos y eventualmente terminé dedicándome completamente a la biología. Los proyectos que realizamos en mi laboratorio actualmente están enfocados en utilizar herramientas matemáticas y computacionales para entender procesos biológicos complejos, en particular en bacterias. Lo que nos interesa es entender por qué las bacterias, cómo las bacterias se comunican entre sí, cómo interactúan y cómo entre ellos a pesar de que son organismos unicelulares y uno pensaría muy simples, de todas maneras pueden intercambiar mucha información y tomar decisiones colectivas y a tener comportamientos sociales. Y en particular estos comportamientos sociales los pueden utilizar para resistir o subsistir ante medios ambientes muy adversos. Una de las áreas de investigación que estudiamos en el laboratorio es la resistencia a antibióticos. Entonces lo que hacemos es estudiar cómo hacen los microbios o las bacterias para sobrevivir a la acción de las sustancias antimicrobianas. Me gustaría invitar a la gente que estudie ciencia y si verdaderamente es lo que les apasiona y lo que quieren entender cómo funciona el mundo, que lo hagan. Que no crean que porque no son buenos en matemáticas o porque hay una impresión de que los científicos son gente excepcional, casi genial y que solamente ellos pueden hacer ciencia. Y no es cierto, lo único que importa verdaderamente es la perseverancia, el esfuerzo y la pasión por tratar de hacer ciencia. Ese es el atributo más importante que tienen los científicos, en particular los más exitosos. A mí me gusta viajar. Y una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que me ha llevado por todo el mundo. Y no solo eso, sino que además de conocer otras culturas y comer otras comidas y conocer a otra gente, también he podido trabajar con gente de otros lugares. Y eso es algo que es muy enriquecedor, gente con la cual considero mis amigos y con los cuales disfruto mucho sentarme y hablar de lo que más nos apasiona, que es hacer ciencia. Si algo considero que fuera mi legado en el futuro, no sería la ciencia que hago, sino mis estudiantes y los futuros estudiantes de mis estudiantes. Mi nombre es Rafael Peña Miller, soy investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca y los invito a que se acerquen a la ciencia. Gracias. 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 Gracias.